En la ciudad perdida de Nauzimaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el director de Coldeportes Andrés Botero recibió de los Mamos Arhuacos la antorcha encendida a los Juegos Nacionales 2015. Este a su vez compartió el fuego con los atletas Jacqueline Rentería y Carlos Daniel Serrano. La antorcha en acrílico luce con los colores representativos de Chocó y Tolima, departamento sede del certamen. Estos veinteavos Juegos Nacionales y Cuarto Paranacionales son denominados los del agua, para meditar acerca del uso que se le está dando a este recurso natural. Estamos a puertas de unos Juegos Nacionales, que ustedes saben hemos tenido ciertos problemas, pero que gracias a la voluntad de todo el mundo van a salir adelante. Hay una serie de temas y factores que ustedes tienen, que por eso el deporte siempre ha querido estar con ustedes, estar unido con ustedes. El pequeño templo deportivo que ahora quisiera conocerlo, que se ha hecho acá. Y que esto siga, salga yo de Coldeportes, salga el que sea, pero que esto ya quede implementado, que el fuego deportivo, que tanto une a los colombianos, debe salir de aquí, de Nauzima. La medallista olímpica Yacalín Rentería, llegará este jueves con el fuego a Barranquilla, donde junto a Helmut Bellingrod, otra gloria del deporte nacional, portarán la llama en la pista atlética del Estadio Metropolitano, horas antes del Juego Colombia-Perú, en el inicio de las eliminatorias suramericanas para Rusia 2018. Gracias por ver el video.